Vaya, no te conocías a esas aficiones. ¡Josephine! ¡Josephine! ¡No! 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 ¿Quién es Josephine? ¡No! 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 Escribe pronto. Que sepa que aún vives. Recibe todo el cariño de Teresa. ¡No! ¡No! ¿Por qué no estar alegre si es tan hermoso el día? ¿Por qué no estar alegre oyendo tantas melodías? Oye ese pájaro cantar. Escucha el agua y su rumor. Mira la gente sonreír así. ¡A gusto vivir! ¡No! 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 ¡No!